Y los que bancamos a Jiménez, a Bonita, hoy soltamos una taraba. Acá hay una llave que se le haya perdido con el escenario. ¿A dónde está la chica de la mochila, de ojitos verdes que estaba allí? Que me miraba, me presumía, porque ella estaba regente feliz. ¿A dónde está la chica de la mochila, de ojitos verdes que estaba allí? Que me miraba, me presumía, porque ella estaba regente feliz. La chica, 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 de la mochila, se me ha perdido. ¿A dónde, 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 dónde? Allá en la oscuridad, a que se le haya perdido una llave, con el escuro de un hito. Se me ha perdido. Mira, 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 se me ha perdido. ¿A dónde, 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 dónde? Estudia. ¡Ah! Que se haga curia y leo, que digo yo ¡Oh, el empalme! ¡Banaleito de Genaro, terrible delincuente! ¡Pah, bah! Díganme, no palo, yo ni las flores San Martín, para el goza Para el loco de día, para el acolorado ¡Pah, pah, 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 pah! También le espero el mar, que miércoles y jueves Yo no aguanto más Y llega el viernes, después el sábado Y yo la busco con maná y culia ¿A dónde está la chica de la mochila? De hojitos verdes que estaba ahí Que me miraba, me presumía Porque ella estaba re que te feliz ¡Pah, bah, bah! ¡La chica, 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 chica! ¡De la mochila! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se me ha perdido! ¡Dónde, dónde, 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 dónde! ¡No la puedo encontrar! ¡Choco, ella ve! ¡La chica, 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 chica! ¡En la mochila! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se me ha escondido! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Allá en la oscuridad! ¡Para Mariel Liceo! Estamos de fiesta, entonces quiero dedicarle este tema Para todas esas mujeres que a veces engañan a los hombres Dicen que ustedes son unas callejeras Callejera, callejera Callejera, callejera ¿Cómo puedes te expresar? El amor que yo te tengo Por andar rotando toda la ciudad Callejera, callejera No te puedo arrancar De mi pecho Como vieja Fierva mala que no mueve Y me hace mal ¡A ver, no de nada, vale, no de nada, vale, no de nada ¡A ver, no de nada, vale, no de nada, vale! ¡Viva! 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 Como no sentir los celos Esos celos que queman por dentro Si la mujer que yo amo Tiene amores que no entiendo ¿Cómo voy a amar tu cuerpo Que se ha quedado sin alma Que está vacío y no siente Cuando en mi cuarto no andan Callejera, callejera ¿Cómo puedes despreciar El amor que yo te tengo Por andar rotando en toda la ciudad Callejera, callejera No te puedo arrancar De mi pecho Como te veo Quiero amarla que no mueve En este mar Para Miguelito Vidone Ana la Liga Fabio Alcaldacia Flavio Alcaldacia San Martín Buenos Aires San Juan ¿Cómo no escuchas tus pasos Cuando subes la escalera Y en el cuarto te atiro Yo te espero y nunca llegas Juro que voy a olvidarte En mi cama dando vueltas Mi orgullo se hace pequeño Cuando entras por esa puerta Callejera, callejera ¿Cómo puedes despreciar El amor que yo te tengo Por andar rotando en toda la ciudad Callejera, callejera No te puedo arrancar En mi pecho Como el miedo De la mala que no mueve De ese mar DJ Necita Para la chica La grita Marlito Junto Comercial Para la Brenda Moya La Claudia Que loco Los primos Alejo Marlonado No quitar La gente del fondo De Manteja Callejera, callejera ¿Cómo puedes despreciar El amor que yo te tengo Por andar rotando en toda la ciudad Callejera, callejera ¿Cómo puedes despreciar No te puedo arrancar De mi pecho Como hielo Hielo La mala que no mueve Me hace mucho, mucho mal Callejera Arriba Alizacate Esto ha estado hermoso Yo he visto que ustedes Han apoyado a nosotros Y la estamos pasando bien Pero les digo la verdad Con este tema Tendría que haber explotado el baile Y ustedes están todos Medio cagados Y a mí me da ganas De decirles ¿A dónde está Jano Sorcini? Vamos Hoy es el día del padre Hoy es el día del padre No podemos irnos Hoy no podemos irnos La verdad que no Simplemente por esa razón Nos vamos a quedar Pero que explote Porque lo estamos filmando Culeado Esta es nuestra carta De presentación Para abrir la puerta Del país Y ustedes están así Medio boludo Vamos festejando El día del padre Para todas las chicas solteras Y para todos Comienza así Arriba Un rato más pa' beber Me quiero perder en la calle Un rato más pa' beber Que no sé cuándo me pare Un rato más pa' beber Que la gente está gozando Un rato más pa' beber La cosa se arreglaría Un rato más pa' beber Me quiero perder en la calle Un rato más pa' beber Que no sé cuándo me pare Un rato más pa' beber Que la gente está gozando Un rato más pa' beber La cosa se arreglaría Un rato más pa' beber No quiero perder un rato allí Un rato más pa' beber Que no sé cuándo me colore Un rato más pa' beber Que la gente está gozando Un rato más pa' beber Que la gente está gozando Un rato más pa' beber La cosa se arregla y ya Y un vasito de cerveza Un vasito de farmecito Un vasito de cubanita Un vasito de viñito Chópale chobas y tú ¡Arriba! 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 ¿Un vasito de tigrita? Un vasito de cubanita! ¡Arriba! ¡Arriba! Debo debo huido y muñeco A mí también ¡Arriba! Debo humo Otro vasito De formesita, otro vasito, de cubanita, hay un minito, una cedrita La gente de Alberni, los piratas de Allardy, Carlos Jardino La gente de Alberni, los piratas de Allardy, Carlos Jardino La gente de Alberni, los piratas de Allardy, Carlos Jardino La gente de Alberni, los piratas de Tellerny La gente de Alberni, los piratas de Allardy, Carlos Jardino Y el que no hace palma, no le gusta a Ximene Muy tempranito Cuando me iba a la bajada Sentí mi puerta Alguien llamaba A esa hora Quien me podía buscar En el cartero Que me traía Un pleno de garra Muy especial Y tembloroso Lleno de miedo Lo fui abriendo Que me dejaba Sin presente Y sin futuro Y como un niño Así me echaban a la calle Que me dejaban a la calle A ti no importa Mis sentimientos Sin estadística Solo soy uno más Como le explico A mi familia Que esa mañana Fue a faltar el pan Hace 20 años Casi una vida Que a esa fábrica Le regalé Y no parece Que me da cuenta Así lo dicen De pedazos de papel Un telegrama de despido Que me decía Que no fuera a trabajar Que me dejaba Que me dejaba sin presente Y sin futuro A mi familia Y sin dificultad Un telegrama de despido Para Chuy de cariño Me puse a llorar Como si fuera un despedicio Tracón viejo Así me echaban a la calle Sin dudar Bien, vamos a continuar Entonces Vamos a seguir disfrutando Esta noche de fiesta Aquí en la Plaza de la Musica Nos saludamos De la mano Como amigas Delante De tu mujer Y de tu marido En ese instante Quise romper Con lo fingido Cuando brindarles Ay, ay, ay Lo que sentimos Hay que la nación Es tan prohibido Tan prohibido Pero, pero, pero Pero, pero Y pensar Que por las noches Nos cansamos Y pensar Que en todo el día Que le podemos causar Con mi mujer Hijo a tu marido Y pensar Que en todo el día Que en todo el día No dejamos Nuestro caro Y pensar Que en todo el día Nos tenemos Para seguir Sobreviviendo Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Salieron campeones Salieron campeones Como yo te dije Salió campeón La gente De los Caciques Salieron campeones Como yo te dije La gente De Colonia Lola De Colonia Lola Pero Para que en aro Que viento de flequillo Si Marca tu número Y respondes Equivocado No puedes hablar conmigo Ya está Lola No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Es tan prohibido Tan prohibido Para el pelado Barrio Patricio Y pensar Que el cual me hace Acá dice A mi marido Y pensar Esos retales Que le podemos causar Por mi mujer Y yo a tu marido Y pensar No, 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 no Acá Si No, no, no Y pensar Sin pensar No, no No tenemos No Al Noано Y Sobreviviendo Yo por aquí, yo por esa Yo por aquí, yo por esa para el Rulo y la Colo de Díaz Páez hoy cumple soy 43 no te quiere levantar sé que estás tan desganada ni lo quieres vegetar sí fueron tantos años juntos y luchando en la voz de él refregando su camisa y esperándolo a comer ¿y ahora qué? se abandonó por una pendeja veinte años menor estás desesperada yo te digo no caigas mujer no caigas no caigas levántate con que se has caído en el amor ya los cuarenta la vida se vive mucho mejor levántate con que se has caído en el amor ya los cuarenta la vida se goza mucho mejor si eres fruta madura al punto de comer una yuca hecha de su por favor levántate con que se has caído en el amor ya los cuarenta la vida ya tenemos con sabor levántate levántate mujer no caigas nunca lo fuiste infial le regalaste gocico que estuviste día y noche siempre cuidándolo a él no no sigas por él sufriendo él no vale tu llorar que la vida la arrebanta vívela y gozala y ahora que te la adoro por una niña que te la adoro ven a los cuarenta la vida para la gente de Gianni para mi amiga Lucena que te la adoro para el amor levántate mujer se has caído en el amor levántate mujer se has caído en el amor levántate mujer se has caído en el amor a los cuarenta la vida se vive mucho mejor que eres fruta la madura está apuntó de comer mi amor y para el amor alejate mujer ya se ha caído en el amor y a los cuarenta la vida se vive mucho mejor le regalaste levántate la madre y la madre vamos a caer y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!